Hostia, que cojones Mira los guantes Mira los guantes de estos Le llega al codo Para flipar No me deja así Daño, cargador Le sube el daño, interesante Más dolorosa Ahí estamos Vale Bueno, cambiamos Personaje No sé si volver con Francis O con Zoe Coach Vamos con Calcox Otra vez Mira, Calcox me cae bien Pone un musicón el tío Esto de que te puedas lavar No sé qué es lo que te hace ¿Qué es lo que te regenera? Lavarte O lo ponen ahí para simplemente Yo que sé Por ponerlo Igual que esto Lo de tirar de la cisterna No entiendo tampoco Cuál es la finalidad Pero bueno Eh, ese con luz Ah, es un colega Joder Qué susto Eh, what's up, bro Qué hace el tío Eso es algo que aún no he visto ¿Qué es lo que te hace el tío? Creepers Creepers Schweiger warned me about this Be careful Whether it's one More will surely follow It's like the power in this place is out Bruno, any ideas? Uy, si esta pantalla Ha sido oscura todo el rato Va a ser un poco rayante Pero bueno Tiene que haber un poco de todo también Ey Cuervo Uy, 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 uy Uy, los creepers Jeepers Creepers Y sus muertos a caballo ¿Pero cuántos hay? ¿Eres del averno? Vale, yo creo que lo he desperdiciado un poco Pero bueno Vale, yo creo que lo he desperdiciado un poco No hay alimañas, eh Bueno, todavía tendrán que venir aquí Venir con el tío Kyle Cox Pegatina de arrastrado ¿Cuántos hay aquí? ¿Están en el techo? ¿Están en el techo? Jugando mal de inmunizado Vale, aquí queda Tengo que darle algún interruptor más Estaría bien encontrarse munición Que carga Tengo por detrás Tengo por detrás Si no los oyes Nice Tengo por detrás Tengo por detrás Tengo por detrás Tengo por detrás ¡Chens! ¡Ches mil! Sí 드�frímila No, acá no se va a poner la cosa divertida. ¿Para qué le ría a esta mierda? Vale, ya hay luz. ¡Hostia! ¡Oh, puta madre! ¡Me ha chicharrado! ¡Qué puerco! Bueno, me ha dejado en la mierda, ¿eh? ¡Oh, tío! ¡Me va a matar este mierdas! ¡Escima vienen los chetaos estos, tío! ¡Pues los electrocutos! A ver, ¿dónde estáis? Estoy un poco en la mierda, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Venga, calcos ahí a tus platos! ¡Dame cositas! Necesito curas, ¿eh? Ah, mira. No me acordaba que tenía una. Joder. Vengo de un refugio. Página de cómic. ¡Vamos, entrenador! ¡Vamos, entrenador! ¡Vamos, entrenador! No, no, no. Bueno. No hay schlagers. No hay signos del doctor. No hay signos del doctor. Hostia. Que cojones. Mira los guantes Mira los guantes de estos, tío Que le llega al codo ¿Sabes? Para flipar Mira los guantes Mira, me dejan lavarme las manos Bien, es que he tocado mucha mierda Ahí, ahí ¿Esto qué es? Ah, esto creo que es munición para la... Sí, para la Thompson La cabeza de una muñeca en el váter, tú Claro, y esto lo descubres por eso Si te pega el puntazo de venir aquí Y tirar de la cadena de uno de los váteres del gimnasio este Va a flipar Voy a echar un ojo aquí ¿Qué es ese ruido? Ah, la puta mano Pero no la había matado yo ya esta mano Hija de puta, ¿eh? ¿Un otro? ¡Vale! ¿Dónde estás? ¿Es más? Sí, 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 sí ¿Qué es eso? Que poco me gusta esto Si ponen ahí eso para que pete es porque Me va a hacer falta Otro para que encuentre el interruptor ¡Hijo de puta! Ya tienen casco de metal Hombre, si les das en la nuca Claro, es en la cara que no te los cargas Porque tienen una máscara Pero no es un casco integral Si les das en la nuca los matas ¿No ha muerto o qué? Pero tú muérete, tío ¡Hijo de puta! Ah, buena falta de mafia ¿Dónde toca ir ahora? Ah, vale, aquí Y se hizo la luz ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Me decía matar a los zombies y se ve que los que tenía que matar eran los que maté antes. Genial. ¡Suscríbete! 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 ¡Odio! ¡Venga, a quemar sus! ¡Venga, a quemar sus! Cosas más raras, tío No he visto yo ningún otro juego Petas un huevo de pascua Del cual sale un globo Peta el globo Y sale un... No sé, tío Puto traidor No sé, tío No sé, tío ¿Este qué? ¿El búnker de Hitler o qué, tío? Como veo tanto lujo aquí Y tanta movida Tío, es la Monalisa, ¿eh? Qué mal rollo da Tío, es la Monalisa, ¿eh? Tío, es la Monalisa, ¿eh? Encuentra cargas de... ¡Ay, mierda! ¿Qué hago? ¿Encuentra cargas de termita? Alí, mania Estupendo... Tengo que subir Oigo algo grande, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Loco, loco, loco! Que va, esto no me lo hago yo ni de coña, tú Si con eso no me lo he cargado Parece ser que sí ¡No me lo he cargado! 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 Ok Hostia, pues no sabría qué decir Si quedarme con esta o con... O con esta Es que el trabuco este es la polla Me quedo con el trabuco, creo ¿Qué es amor? Hombre... ¡Hombre! Ya han vuelto las ratas, estas ratas Oye, ¿cómo llego hasta...? Ay, ¿qué hago? No, no, no ¿Por aquí? Tiene pinta, ¿no? Vale, mientras se abre Me va a venir aquí la de Dios, ¿no? No, tampoco son tan duros All right Tío, esto no veas, ¿eh? Ven, ábrete ya Me quería sorprender Ya, ya, ya queda menos Qué susto me da la mierda esta Me los voy a pelar Why not Pero es que son muchos, ¿eh? Son muchos Bueno, tengo el refugio aquí, ¿eh? Así que sí, vamos a aprovechar Voy a quitarle las máscaras Con los dos últimos tiros O sea, no le he quitado la máscara a este A ver si de dónde vienen hay algo No me dejan pasar Supongo que aquí tampoco Tampoco, no Bien Refugio Refugio Esta, ¿ves? Esta fase sí me ha gustado Esta, la del búnker Del señor Hitler Así Una fase así muy oscura No, o sea, está guapa Está guapa Cágate el oriño Joder, las siete y media Yo ya estoy muerto de hambre, ¿eh? No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer, ¿eh? No sé si Si darle un poquillo más a esto O ponerme a masticar ya Pues estoy desmayado Es que tengo que cocinar Si te hubiera ya hecho Pues igual me iba, me lo calentaba sin cerrar Y comía aquí, pero Tengo que cocinar Pues sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que lo vamos a... Vamos a dejar a Calcox aquí Calcox, muéstranos tu jeta El mejor DJ de la historia Así que nada Me voy a pegar una masticada Que ya el estómago me ruge Y necesito alimentarme Chaito Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!